hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que belén esteban y diego arrabal no se entienden ya no resulta algo novedoso puesto que ellos siempre han tenido sus encontronazos en televisión porque bueno vamos a estar claro que diego la ha seguido a ella en el pasado comentó cosas de belén esteban de intercambios y cositas que sea yo lo recuerdo perfectamente pero bueno no voy a profundizar en eso para no meterme en berenjenales pero lo cierto es que a ellos no se han llevado bien han estado en el mismo plató trabajando y todo eso pero ambos colaboradores han protagonizado numerosos enfrentamientos desde que belén esteban saltar a la fama lo cierto es que en las últimas semanas diego arrabal aseguró que a belén le habían obligado y manipuló para ponerse del lado de rocío carrasco tras la emisión de la docu serie dice diego arrabal le tiraron de la orejita porque tenía que apostar por el caballo ganador esto lo dijo diego arrabal en su canal de youtube ante estas declaraciones el enfado de belén esteban fue evidentemente como son los enfados de ella a puro grito no y no dudó en dedicarles unas palabras y le dijo a mí no me manipulan nadie cuando las cosas parecían calmadas resulta que dos trabajadores del programa aseguran al periódico a la razón que durante la emisión del programa de este sábado belén esteban irrumpió muy enfadada en el plato de viva la vida para cargar contra diego arrabal y eso supuestamente sucedió a las 7 de la tarde del sábado se emite un vídeo sobre la relación entre kiko hernández y carmen borrego cuando éste finaliza en ma garcía resignada pronuncia las siguientes palabras perdonad es que está están pasando unas cosas hoy por aquí que parece que una ya no puede estar centrada seguidamente se escucha a diego arrabal decir hay cosas que no se pueden permitir a lo que el colaborador se refiere es que sucedió en lo que sucedió en el plato durante esos dos minutos de lo que la audiencia no pudo ser testigo porque claro estaban pasando un vídeo en ese momento y entonces resulta que belén esteban entró en el plato y fue directamente a por diego arrabal tú imagínate comienza diciendo un trabajador allí presente fue gritando hacia diego y le recriminó que hubiese hablado de su hija andrea según esta persona la situación se volvió tan tensa y la actitud de de belén tan eufórica que tere lu campos y raquel bollo se levantaron para agarrarla y evitar así que la situación fuese a mayores que fuerte no y todo esto sucedía mientras diego arrabal permaneció sentado en su silla ante este inesperado hecho pidieron a belén esteban que abandonase el plato de tele 5 y aquí yo me quedo totalmente sorprendida porque si tú eres profesional de la televisión y están en un programa en directo tú no puedes hacer eso o sea te dejaste llevar por la cólera porque como diego arrabal dijo simple y llanamente una sola cosita de ti le tiraron de la orejita para porque tenía que apostar por el caballo ganador y esto se resulta que te volvió loca esa sola frase que dijo diego arrabal y es lo que yo digo siempre dije en mi vida anterior o sea tú imagínate la familia flores moreno como tendrían que estar ellos después de ocho meses de linchamiento y de decir de ellos lo más grande tanto en televisión como en prensa como en internet como en todos lados entonces como tendría que estar esa esa familia que esta mujer porque como diego y dijo le tiraron de la orejita porque tenía que apostar por el caballo ganador cosa que es cierta pues resulta que esta mujer se vuelve loca no respeta no le importa que haya un programa en directo y entra ahí casi que como una verdulera a decirle de todo a diego arrabal y se salvaron simple y llanamente porque estaba en un vídeo de las campos porque si no todo eso hubiese salido en la televisión o sea de verdad que es súper vergonzoso y que aparte en los programas de televisión cuando están en directo siempre hay un silencio absoluto alrededor entiendo no se puede hacer ruido mandan a callar a cada momento porque yo lo he vivido entonces tú imagínate el nivel de enfado de belén esteban que que hizo eso no sea yo y además hablando de eso de la piel muy fina de lo delicado que son que no se pueden decir nada porque se vuelven locos pero a la hora de linchar y decir de todo de una familia de una familia de más indefensa porque le han cerrado las puertas para que se puedan defender a y si no hay eso si no disgusta y no molesta y no indigna pues muy mal belén esteban bueno esto es lo que te quería comentar ese ese encontronazo entre diego arrabal y belén esteban el plató de viva la vida el día sábado que belén esteban irrumpió así como como alma que lleva el diablo como como que éste no puede controlar la ira porque eso es una cosa que tiene ella no que ella explota y explota y lo tiene que hacer porque si la tienen que escuchar porque sí porque es ella porque es belén esteban esto es gente que tiene el ego muy alto es muy muy alto y eso no se debería ella aprenderlo a controlar ya que es una profesional de la televisión bueno mi gente bella si te ha gustado el vídeo pues te invito a que le des un like si no estás suscrito te invito a que te suscribas si te apetece puedes compartir este vídeo en tus redes sociales y así me ayudarías a llegar un poco más lejos y además de todo eso pues no te olvides darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao